La Mestra Rosa María Gómez La Mestra Rosa María Gómez La Mestra Rosa María Gómez Bueno, buenos días. Me cuesta mucho trabajo que me presenten así, así como que no me siento yo, pero bueno. Una de las cosas que les quiero decir es, fui compañera de la maestra Ana Pornoy, somos amigas de toda la vida, fuimos compañeras en la Ciudad de México y por azares del destino terminamos aquí en Monterrey. Entonces siempre hemos trabajado juntas, tenemos pues digamos que la misma estructura académica y ahora me toca a mí hablar, bueno, de un tema pues que creo que en muchas cosas es el más bonito, que es la sociedad en el mundo prehispánico. Esta es la agenda, así lo vamos a hablar, vamos a ir haciéndolo paso por paso, basándome mucho en lo que Ana ya dijo en la clase pasada, que es la historia y la política de la época mesoamericana. Si nosotros pensamos hay muchas teorías, hay muchas teorías que establecen o que la política es lo que hace o el sistema político es lo que hace que cambie la sociedad y esto a su vez hace que cambie la economía. Hay otras teorías que me parecen un poco deterministas que establecen que la sociedad es lo que cambia tanto a la política como a la economía. La verdad creo que son los tres elementos lo que se va a ir jugando y creo sinceramente que es mucho la evolución de la sociedad lo que va a establecer o determinar la forma de vida de las personas que habiten en tal o cual. momento. En el momento que nosotros vamos a hablar es el momento de todo lo que sería Mesoamérica. Mesoamérica tiene pues una vida enorme que son muchos siglos y entonces en estos siglos vamos a ir viendo cómo la sociedad se va a ir estableciendo. Si nos vamos a lo primerito, o sea, cómo estas personas que llegan y se establecen que serían las grandes migraciones que serán de la parte norte, hay muchas teorías en la actualidad, que si vinieron del norte, que si vinieron del sur, que si vinieron de por abajo. Bueno, de alguna manera la migración que se dio establece una forma de vida, esta forma de vida probablemente debe de haber sido tribal y se guían o se establecían con un ancestro común. hace que sea una vida nómada. Obviamente, si la sociedad es nómada, las leyes, las restricciones, la forma de vida, pues va a ser, digamos, más libre en el entendido de lo que sería un concepto social. Bueno, siguen normas, siguen el líder, por ejemplo, la casa, cómo preservo el animal, cómo, cómo, cómo establezco. Y esto va estableciendo roles de trabajo. Entonces, si nosotros lo pensamos así, en la humanidad, tanto en todos los lados que ustedes crean, hay cambios que se van a establecer. El primer cambio fuertísimo va a ser la partición del fuego. Cuando aparece el fuego, la sociedad aprende a vivir o a comer caliente. Esto obviamente suena así como muy, ay, qué chistosito. Pero hay una diferenciación de arrancar un pedazo de carne, comérmela como animal, a pensar cómo hay que hacer una cohesión y sentarme alrededor. El fuego es compartir. Entonces, aquí empieza a haber una forma distinta. Si nos vamos a épocas muy, muy ancestrales, hay autores que opinan que gracias a esto empezó a aparecer hasta los sonidos, hasta el idioma, cómo me voy a comunicar con uno y otro. Entonces, esto va a ir cambiando. Probablemente las primeras inmigraciones que llegaron a México eran así. Seguramente ya conocían el fuego. Esto les va a permitir que poco a poco, en el momento que se van a empezar a quedar en un lugar, aparezca la agricultura. Pensemos, somos un grupo que somos nómadas, caminamos, 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 no tenemos nada que nos una, nada más la comida que yo encontré en un momento determinado. Por eso se han encontrado tantos cadáveres o tantos animales, porque seguramente los cubrían. Y, pues, ¿dónde están? A ver, regresa. No había GPS para regresar a donde estaba la comida. Y se quedaba ahí. Entonces, esto provoca que en algunos momentos la gente se quede seminómada. Yo me quedaba mientras me terminaba de comer lo que había encontrado. Y esto probablemente va a provocar el siguiente cambio estructural en la vida humana, que es la aparición de la agricultura. ¿Por qué va a cambiar? Porque yo creo que aquí es donde va a empezar realmente lo que nosotros entendemos como una sociedad. Hay muchas historias, que si realmente, que si apareció, que si la mujer, que si se comían, pues a lo mejor un fruto, cayó alguna semilla y fortuitamente empezó a aparecer este nuevo fruto. Pero probablemente haya sido así. La verdad, la ciencia cierta no lo conocemos. Lo que sí se sabe es que la agricultura va a provocar cosas interesantísimas. Lo primero, se van a hacer sedentarios. Es muy diferente vivir en un árbol, en una cueva, caminar, que ya estar viviendo todo el tiempo en una sociedad. Esto es lo que vamos a llamar sociedad. Su grupo que va a compartir un determinado espacio. Y en este determinado espacio vamos a compartir todo. Comida, medios para hacerlo, los instrumentos, todo. Normalmente van a ser comunales. Entonces, van a establecerse, o tengo que empezar a construir una casa. Ya no voy a vivir al lado de un, de un este, o arriba de un árbol. Porque tengo tiempo, porque tengo otras necesidades. En el momento que estas necesidades se hacen, bueno, también tiene que haber leyes. Esta es mi casa, hasta aquí entras, esta es mi esposa, esta es mi pareja, esta. O sea, leyes, a lo mejor sumamente, digamos, primarias. Pero a la larga, esto es lo que va a conformar la sociedad. Normalmente buscaban establecerse al lado de un lugar donde existiera agua, para que les fuera más fácil la agricultura. Una sociedad evoluciona cuando una sociedad tiene satisfecho dos necesidades. La comida y el techo. Una vez que yo tengo estas dos necesidades, voy a poder hacer, trabajar, inventar, otras cosas. Como es la cerámica. Ya no voy a tener una cerámica tan fea, la voy a empezar a mejorar. De dónde voy a guardar el grano. ¿Sí? Entonces empiezan a tener, digamos, ocio. Y ese ocio lo van a dedicar, pues muchas veces a la pintura, a la cerámica, al arte, que poco a poco se va a ir desarrollando. Entonces, si nosotros entendemos así, este, no lo pude borrar, esto está mal, aquí debe de decir 1800, ¿sí? Este sería la historia de Mesoamérica. La historia de Mesoamérica, este cuadro, que lo hemos tomado del Museo de Antropología de la Ciudad de México, se lee de abajo hacia arriba, por zonas. Estas son las zonas, ¿sí? Estos son los periodos que vamos a ir estudiando. Por supuesto, vamos a ir evolucionando, pues a llegar a esto. Lo que más me interesa que vean es, aquí dice Arcaico. Luego, este periodo, que es el clásico, que para mi gusto es el más bonito, el más rico, el más de grandeza, es teocrático. Y el último es el militar. Quiere decir que la sociedad va a ir evolucionando de esta manera, según las necesidades que la sociedad va a ir teniendo. Si nos quedamos ahorita aquí, que es lo que vamos a leer, lo que vamos a ver, obviamente, es la más primitiva, digamos. Es el preclásico inferior y el pléctasico medio. Este preclásico se da, aparece, en lo que nosotros conocemos como la Cuenta de México, que es Tlatico, Zacatenco y Largo Libio. Si alguien ha ido a la Ciudad de México, es donde está el Pedregal, ahí, ¿sí? Más o menos. Y la otra es en la frontera de lo que sería Veracruz y Tabasco, donde aparece esta nueva sociedad muy importante que van a ser los Olmecas. ¿Por qué llamamos, o por qué se establece un periodo de cambio y se van a irle dando denominaciones? En primer lugar, en el Tepre Clásico, que es lo que a nosotros nos interesa estudiar, las comunidades ya van a ser agrícolas y va a haber un centro de población no planificado. Llegamos, este es tuyo, este es mío y nos sentamos, nos asentamos, ¿no? Como realmente aparece en muchas de las ciudades, ¿sí? Empiezan por hacer construcciones duraderas. Antes, entre más ligero caminaba, era más fácil. Ahora, no, voy a hacer una casa que me dure, voy a hacer una cerámica que me dure. Entonces, esto va a dar paso al inicio de lo que modernamente nosotros llamamos el urbanismo. Por eso, los Olmecas, o este pueblo del Tule, es llamado, es conocido como la primera civilización en México. Porque tiene estas características, porque no son nómadas, porque se establecen, porque empiezan a construir, ¿sí? Y sus construcciones, lo más importante, van a empezar a construir herramientas. ¿Para qué? Obviamente para trabajarlas. ¿Para trabajar qué? Bueno, lo primero, la agricultura. Y estas herramientas que me van a ayudar a la agricultura, que son herramientas que se llaman la COA, por ejemplo, la mayoría de los mesoamericanos, seguramente esto lo explicó Ana, el pueblo mesoamericano o los pueblos mesoamericanos, las civilizaciones mesoamericanas, tienen características en común, todas las tienen una característica. Obviamente cada una de ellas le va a ir poniendo su granito de arena para hacerlas diferenciadas entre una y otra. La COA es este palo largo que tiene un apunto, este picudo en la puerta, en Mesoamérica, hacían un hoyo, echaban la semilla, sí, hacían el hoyo, echaban la semilla, traían un costalito aquí, y con el pie tapaban. Esto va a ser común en todos lados. Estas son las herramientas de uso que se empiezan a hacer. Como son comunales, son para el beneficio de todos. En Mesoamérica es muy difícil encontrar propiedad privada. Sí, ahorita lo vamos a ir viendo conforme pasemos. Esto, las construcciones, las herramientas, nos va a llevar a una división de trabajo. Probablemente aquí es cuando la mujer se queda al cargo de los hijos, de la comida, de cuidar la casa, de hacer esto. Pero entonces van a haber reglas. ¿Quién trabaja? ¿Qué horas trabaja? Las construcciones que se van a empezar a hacer, aunque no las conozcamos tanto, por ejemplo, aquí en lo que sería, todo lo que serían los Olmecas, bueno, conocemos estas caras enormes, cabezas enormes, pero conocemos esto. Quiere decir que tenían ya una elaboración. Tiene que haber un señor que hacía esto, un señor que había hacía esto, pero otro señor que hacía esto. Entonces, al principio viven de la agricultura, de la casa. ¿Qué casa? Pues los alimentos, los animales que estaban a su alrededor. Si vivo al lado del río, pues probablemente de la pesca, de lo que me daba esto. Empieza a haber una elaboración de, hablamos otra vez del ocio, para adornarme. Entonces, ya no nada más tengo que ponerme algo y salir corriendo. Voy a empezar a trabajar y a hacer cosas más duraderas, cosas que me halaguen, cosas que tenga B. Esa es la división del trabajo. Y la división del trabajo en una sociedad tan primaria como esta, marcaba la diferencia social. A ver, ¿quién es el líder? Si pensamos aquí, la religión todavía no está tan establecida como se establecerá conforme va pasando la sociedad. Pero ya hay un líder espiritual, ya hay un líder que los llevó. El primer líder es el importante, porque en las cabezas se han estudiado muchísimas cosas. Ahora se dice que era probablemente su forma de arte o su forma de belleza. Pero ahora se cree que no. Estaban puestas en lugares estratégicos. Yo vengo en la selva y de repente me encuentro esto, ajijo, me asusto y me voy. Entonces, a lo mejor eran estrategias de seguridad. Quiere decir que esta sociedad también tiene que haber tenido un ejército. No de ataque, probablemente de protección. Otra de las cosas importantísimas que aparece es el comercio. En Mesoamérica siempre existió comercio, entre un punto y otro punto. El comercio va a ser importantísimo. No solamente es el comercio de un producto, es el comercio de ideas, es el comercio de formas de vida. Entonces, la sociedad mesoamericana en este preclásico, que es lo que se llama el arcaico, estaba dividido, básicamente, yo creo que por división de trabajo. La división del trabajo hace que cada uno tenga su lugar y sea visto de alguna manera diferente. Va a haber un rango, y el rango lo va a hacer el líder, y el rango lo va a hacer el sacerdote o el que va a implementar la religión. En Mesoamérica la religión es fundamental, hay dioses en el panteón mesoamericano ancestrales, ancestrales, huevo etéodo, por ejemplo. Sí, lo vamos a ver siempre. Entonces, hay cosas que van a ir cambiando. Uno de los problemas más serios en el estudio de esto es ¿por qué se fueron de la venta? ¿Por qué abandonaron tres zapotes? ¿Qué es lo que verdaderamente se estableció? Hay muchas teorías. Hay muchas teorías y yo creo que no hemos llegado, o los grandes historiadores no han llegado a una inestable. Si pensamos que es la más común, es este sistema de la rosa, en donde las casas, las ciudades se hacían para los grandes señores. El pueblo, ahorita les voy a enseñar unos mapas. El pueblo vivía alrededor, trabajaban alrededor. Si nosotros pensamos que la construcción, perdón, que la agricultura se llevaba a cabo en este sistema que yo les digo, no teníamos rotación, no teníamos insecticidas, ni tampoco teníamos estos productos químicos que ahora hacen que un producto crezca. Entonces, probablemente la tierra se cansaba. Y como se cansaba, el maíz que va a ser su sustento, en lugar de estar así, iba así, iba así, que llegaba un momento en que preferían irse un poquito más lejos y hacer su agricultura de esta manera. Se iban más lejos y se iban más lejos, hasta que les quedaba tan lejos que pues mejor hacemos otra ciudad. O tranquila. Esa es una teoría. Otra teoría. Obviamente vamos a hablar de sociedades sumamente restrictivas. Hay términos que son muy modernos y que obviamente traerlos a esta etapa pues no sería muy adecuado, pero si ustedes entienden lo que es un gobierno totalitario, estos eran gobiernos totalitarios en su época. Te vas por aquí, trabajas y haces esto. Si no, no podríamos entender la construcción de estas grandes y maravillosas ciudades con estas pirámides extraordinarias. Sí, había división del trabajo, me queda muy claro. Pero, pero, también había un liderazgo. Al principio no tan fuerte. Conforme van evolucionando, cuando caen y cuando desaparecen las grandes ciudades de los Olmecas, los pueblos evolucionan y se van. Y aparecen en otros lugares. Monte Álvaro, Teotihuacán, las grandes ciudades mayas de lo que sería lo más antiguo. Entonces, evolucionan, se mezclan, se establecen y nacen nuevos grupos o nuevos periodos. Este es el periodo clásico, ese es el periodo teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque ya no va a ser el líder el que maneje esto. Ahora, el líder va a ser el sacerdote. Si ustedes piensan, bueno, mucho ha pasado en nuestras sociedades modernas. Modernas, ¿a quién le hago más caso? ¿Al político? ¿O al sacerdote que aparece y dice que Dios le habló y que le dijo que nos tenemos que cambiar de lugar? Y que le dijo que teníamos que comer esto y que nos tenemos que portar de tal o cual manera. El sacerdote. Por eso este plano, por eso esta etapa, que es una etapa extraordinaria. Además, piensen en la construcción de Teotihuacán, piensen en Palenque, piensen en estas ciudades maravillosas que aparecen, Ponte Albán. ¿Quién es el líder? El líder es el que representa a los dioses. Con un, obviamente, ya redije, panteón enorme. Pero esto hace que la gente sea más controlada. La religión es control. Por aquí te vas. Por eso, yo creo que en la época mesoamericana, la religión fue lo que va a integrar a la sociedad. Estas sociedades que se van a integrar gracias a la expansión comercial. Si nosotros pensamos en, bueno, este es Teotihuacán, este, si nosotros pensamos en el centro de México, que es Teotihuacán, Teotihuacán va a ser un centro ceremonial por excelencia, pero también comercial, por excelencia. O sea, tú vienes aquí, sí, vienes a orar y vienes a hablarle a todos los dioses, haces tu peregrinación, sí, pero de pasadita haces tu comercio. Entonces, hay una expansión comercial. La producción se empieza a hacer en masa. Aparece esto que es la construcción o la producción que se hace con este sistema que es la desaparición de la cera, ¿no? Esto que son los moldes que empiezan a trabajar y empiezan a hacer muchas cosas que se empiezan a vender. ¿Cómo sabemos que realmente hubo este comercio? Se sabe por la cerámica. Los tonos de cerámica son fundamentales, por ejemplo, Teotihuacán, son los que hacen unas máscaras maravillosas, su terracota es más naranja. Si yo me encuentro una vasija negra, sabré que es de Oaxaca. Y esto es lo que me va a empezar a determinar, esto que sería la expansión. Este predominio de la clase sacerdotal va a empezar a dividir la sociedad en dos. Unos, que son los pipling, que son este grupo, que es el grupo conformado por la nobleza. En un principio, la nobleza, como es en este caso, bueno, son los sacerdotes, que normalmente le van a dar una distinción de divinidad, ¿no? Entonces, el sacerdote, ¿qué conoce? ¿Qué es lo que conoce el sacerdote? Porque, digo, ¿por qué le voy a hacer caso? Lo primero que va a conocer son el movimiento de los astros. Sí, cuando se empieza a desarrollar la escritura, el que tiene el control, el que conoce la escritura, son los sacerdotes. Obviamente la numeral, ¿quién lleva los números? Ellos. ¿Quién dice cuándo plantar y cuándo no plantar? ¿Quién dice cuándo levantar la cosecha y cuándo no levantarla? Y empiezan a tomar un papel importantísimo en la sociedad. Acaba de nacer mi niño, ¿qué nombre le pongo? ¿Dónde están las estrellas? ¿Es bueno, es malo, me espero o no me espero? O sea, empiezan a intervenir directamente en la vida diaria, local del pueblo. Aquí lo vamos a encontrar muy claramente por los diferentes entierros que se han encontrado. Obviamente los entierros, bueno, como es el perro, es la pedrada, ¿no? Y tendrá más o menos cuestiones funerarias. Si nos vamos a Palenque y encontramos la tumba de Pacal, pues podemos entender que la tumba de Pacal no es igual a la tumba del señor que trabajaba para construir la tumba de Pacal. ¿Sí? Esto se ha dado en todos lados. Por eso se cree que exista esta diferencia social. Una diferencia social que ahora ya no nada más va a ser el trabajo, sino va a ser este grupo que es el grupo de los pibes. Voy a tratar de establecer una, no me quiero meter en la religión, porque obviamente esto lo va a hablar Ponciano, pero voy a hacer un recuento pequeñito, 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 para que entendamos el papel del otro grupo importantísimo, que es el grupo de los maseguales. Bueno, la historia platica o la mitología de Mesoamérica habla de que existieron cuatro soles, ¿sí? Nosotros vivimos en el quinto sol, hubo cuatro soles anteriores. Estos soles, cada uno estuvo representado por un dios, normalmente era Quechalcoa, Tezcatípoca, Tezcatípoca, Tezcatípoca y por alguno, como ustedes pueden ver de esta parte, ¿sí? Por algún, pues, elemento de la naturaleza, se perdían. Lo real es que para los dioses era muy triste, decepcionante, que los humanos, que no eran tan humanos, no les rindieran, no los honraran, no les hicieran sus ceremoniales. Entonces, por eso se ha pensado, cuando fue el último sol, que quedó todo, no había nada, se pierde todo, los dioses deciden restaurar al ser humano. Y aquí es donde aparece este dios maravilloso que es Quetzalcóatl. Él va a ser el encargado de restaurar a los seres humanos, así como proporcionarles su alimento. Les voy a platicar la historia, obviamente es una historia maravillosa, como toda la mitología. Cuando él se da cuenta que no hay hombres, decide bajar a hablar con el dios del inframundo, que se llamaba el Miklán, y baja al Miklán, que es el inframundo, y habla con el dios del Miklán, que es Miklán Tecutli, y le dice, quiero restaurar, quiero hacer nuevamente al ser humano. Para poder hacerlo, regálame, dóname, dame los huesos de los antepasados. ¡Miklán Tecutli! Ay, como que se dice, ay, no, pues ¿cómo? ¿Cómo le voy a dar esto? Yo sí, pues la verdad es mi tesoro, ¿no? Yo por eso estoy aquí. Entonces, le pone muchas pruebas. Y una de las pruebas le dice, si tú haces que un caracol suene, yo te los voy a dar. En la mitología mesoamericana, todos los dioses siempre tienen un cuate. Por eso nosotros, sobre todo en el centro de México, siempre dices, es mi cuate, es mi amigo, es mi, es mi padre. Entonces, él se hace pasar por su cuate y empieza a trabajar con el caracol. Van a haber dos animales que le van a ayudar muchísimo, los gusanos y las abejas. Y entonces, los gusanos le dicen, no te preocupes, nosotros vamos a horadar el caracol. Y las abejas, cuando estén horadadas, entrarán. En el momento que empiecen a mover sus alas, producirán un sonido. Y obviamente, a mi cliente Kutli no le va a quedar más remedio que entregarte los gusanos. Entonces, ahí va él, con su costal, y empieza a caminar. Logra hacerlo, sale, cuando se da cuenta mi cliente Kutli, bueno, acuérdense que tenía su cuate, le pasa las cosas al cuate, mi cliente Kutli persigue al otro y logra salir. Esto se supone que fue aquí, en lo que posteriormente, donde se construirá posteriormente la pirámide de la luna en Teotihuacán. Por eso Teotihuacán se llama el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Entonces, llega aquí, ¿y qué hace? Se encuentra a una mujer, y la mujer le dice, vamos en una palangana, digamos en un mentate, vamos a moler los huesos. Entonces, muele los huesos. Y una vez que muele los huesos, se sacrifica. Él saca sangre del pene, y con esta sangre hace una masa. Fíjense, son los antepasados, y es la sangre del Dios. Y con esto, hago una masa de la cual se crea el hombre. Por eso se llama Masehuali. Yo nací, yo estoy, yo aparezco, gracias al sacrificio. Por lo tanto, tengo una obligación perenne con el Dios. ¿Quién me dio la vida? Lo tengo que honrar. Y esa, para honrarlo, me tengo que sacrificar. Porque claro, aquí viene toda la historia del quinto sol. Entonces, para mantener vivo al sol, eso yo le digo, yo soy el sacerdote. Yo les digo a todos ustedes, perdón, ustedes son los Masehuales. Y yo les digo, ¿ustedes quieren que seamos viviendo en esta maravilla que les acabo de crear? Se tienen que sacrificar. Todos los días. Porque ustedes le deben respeto al Dios que hizo esto por ustedes. Voy a platicar. Cuando ya está el hombre, dice, ¡Chin, y ahora qué comen! Entonces, él va y busca al maíz y se los traga. Entonces, no nada más hizo al hombre, también le dio el alimento más importante, que es el maíz. Con esto, hay una relación, piensemos, así, fuertísima, con el sacerdote. Por eso es teocrático. Por eso es el que maneja. La historia del quinto sol, se las voy a contar en dos minutos, porque seguramente el profesor se las va a contar mejor. Pero una vez que está esto, ¿en dónde vamos a vivir? Ya tenemos a los hombres, ya los tenemos alimentados. Y luego, ¿qué hacen? Bueno, hacen una pira enorme y escogen a dos. A uno que se llamaba Tecusistecatú, que era todo así, sangronzón, ¿no? O sea, muy guapo, muy fuerte, muy acaso. Y uno que se llamaba Nanahuachi, que era un hombre sacerdote, humilde, tranquilo, su vida la dedicaba ahora a pedir. Obviamente, todo el mundo piensa en qué va a ganar este Tecusistecatú. Los dioses hablan con los dos y les dicen se necesita que uno de ustedes se aviente a la pira para crear el quinto sol. Tecusistecal, que era el fortachón. Bueno, lo intenta hacer tres veces y no se atreve. Una vez que Nanahuachi, que además de ser humilde y de ser tranquilo, y además estaba enfermo, tenía vulvas, así, pues obviamente nadie pensó que iba a ser él. Al primer intento se avienta e inmediatamente se empieza a crear una bola de fuego que va y se para en el cielo. Estático. Al verlo, te pusiste catín, como te dice Chin, ya perdí la oportunidad. Entonces, se avienta él. En el momento que se avienta, pasa el mismo fenómeno. Hay dos luces brillantísimas en el cielo. Los sacerdotes, los dioses, piensan que es injusto. Toman un conejo y lo avientan a la faz del tecusiste catín. Sí, del tecusiste catín. Por eso, si ustedes ven la luna llena, ven un conejo que está así, con mucha imaginación, por supuesto. ¿Sí? Pero con esto hizo que la luz no fuera la misma, opaca la luz de tecusiste catín. Ya los tenemos en el cielo, parados. Pero esto se tiene que mover. Por eso, los más iguales aparecen con esta misión tan importante de a través de su sacrificio permitía que el sol se moviera y no se terminara. Desde que nacen tienen una misión, una misión impuesta por una religión, una misión impuesta por un grupo sacerdotal de los Pippin. No podemos entender en este periodo que el líder no haya sido él, la religión y que sea un periodo teocrático. Es un control, un control muy fuerte. ¿Sí? Es como si a nosotros nos dijeran que si no vamos a comunicar diario se iba a desaparecer del mundo. Digo, yo creo que así diríamos. Entonces, esto es lo que pasa. Por eso la sociedad evoluciona. Entonces, del trabajo, de ser una sociedad dividida en trabajo, ahora la sociedad va a ser dividida en clases sociales. yo Pippin soy el líder, yo más igual, tengo la misión de mantener honrando a los dioses, sacrificándome el beneplácito del mundo porque el mundo sigue viviendo. ¿Sí? Entonces, si lo entendemos así, la sociedad volvió a cambiar. ¿Quiénes eran los Pippin? Obviamente los sacerdotes. probablemente había jefes o reyes, no sé cómo llamarlos, no conocemos, no conocemos nombres. ¿Sí? De todas las grandes civilizaciones mesoamericanas, en muchas, nosotros mismos hemos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero los grandes historiadores han puesto los nombres de Tihuacán. O sea, yo sí se llamaba así. esto es porque creemos que aquí se llevó a cabo el quinto sol y entonces que Tihuacán quiere decir en agua el lugar donde los dioses, los hombres se convierten en dioses. Entonces, así es. Aquí la fuerte, lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte va a ser esto. Pero empiezan a haber unas percepciones muy importantes que nos empiezan a señalar cómo hay una división social, cómo la sociedad se marca. Ahora se marca por clase social. Se construyen estas maravillosas ciudades, como es la maravillosa ciudad de Tihuacán, esta es la que tenemos aquí, ¿sí? Se construyen. ¿Quién vive adentro? El pueblo, ¿no? Los líderes. Ahí hay otra división social. Tú como eres más igual y lo que tienes que hacer es mantener el... No tienes que vivir aquí, ¿dónde viven? Viven alrededor. Fíjense cómo aquí dicen barrios. Esto es una característica muy especial de Tihuacán. En Tihuacán se puede ver estos barrios, puedes ver cómo vivían, puedes ver sus casas, su habitación, cómo estaban pintadas. No les quiero decir que vivían linchosas. No, pero no vivían en la centro ceremonial que es Tihuacán. Pasaban el día y se salían. Esta es otra connotación social. ¿Sí? Entonces, así es como van a establecerse. Durante el mundo maya, les voy a poner mejor esto, el mundo maya tiene la misma con nombres porque aquí conocemos nombres muy importantes. La nobleza, hay tres, nobleza, mercaderes y gente común. Aquí, aquí no, era el grupo formado por sacerdotes. Se le llamaba los del sol, haciendo referencia a lo que acabamos de hablar. Amejón no, grupo de señores principales. Se decía que tenían padre y madre. esto me encanta. O sea, que no aparecieron así, que tienen raíces. Estos, los del... Probablemente aquí es al que pertenecía este hombre que, bueno, conocemos su cabeza y que conocemos la tumba que es Fajal. Entonces, este. Los mercaderes están en el medio, en la clase media. en muchísimas ocasiones eran los más ricos que los de arriba. Son los que hacen el mercado, el comercio. Probablemente ellos son los que se hacían acompañar por el ejército. Estos pueblos, bueno, y luego vamos a ver un poco a Bonampak y vamos a ver cómo no tan, tan, este, tan pacíficos. Se cree que no eran peleoneros. Se cree que tenían o sea, no eran militares, son teocráticos. Se cree que tenían un ejército de protección. Probablemente el ejército de protección siempre acompañaba al mercader. Entonces, iban grandes caravanas con los tamemes, el que les voy a enseñar unos, que los caminaban y llevaban sus productos. Obviamente estos productos o estas, estos, eran llenados con lo que compraban en el otro lugar y los regresaban. Este es el otro grupo y la gente común. O sea, H-Mal-Unicó, hombres inferiores llamado vulgares. No es tonaca, que pen. Yala-Unicó, grupo de hombres considerados pequeños o plebeyos. Y por último, estos, que son los pentacampu, estos, son los esclavos. ¿Quién se hacía esclavos? Los que se tomaban prisioneros. Muchas veces, si te portabas mal, pagabas con tu libertad. Entonces, la sociedad está estructurada, no te puedes hacer para ningún lado. En este caso particular, pues, donde nacías, crecías y te morías, no creas que había esto, pensando que debe de haber sido sumamente restrictivo. Yo pienso muchísimo en Palenque, en Tikal, en estos lugares maravillosos. Se ponía un, digamos, como estuco en las calles y a los señores, a Pacal le molestaba terriblemente ver una hierbita que nacía. Estamos en la selva. Tiene que haber sido sumamente restrictivo para que no naciera ninguna hierbita. Entonces, esta es la forma. Ahora, hay grandes diferencias. Puse esta pintura maravillosa de Bonampak porque las diferencias de entre los señores se marcan por el adorno. Los mayas tenían ideas muy concretas de lo que sería la belleza. ¿Sí? La frente, así, desde chiquitos a los niños nobles, los ponían con unas tablas para que la frente se fuera para atrás. Les gustaba mucho que fueran viscos. Entonces, les ponían aquí una cosita normal, de roja para que se les hiciera el estrabismo. ¿Sí? Pero, si nosotros nos fijamos aquí, obviamente, bueno, están vestidos muy parecidos. Pero, vean los tocados. cada tocado determinaba el rango, el lugar de donde venían. Se empezaron a usar cosas extraordinarias que todavía se hacen en el arte, como es el arte plumario. Los escudos se ponían ahí la legión a la que pertenecían. Entonces, hay una diferenciación. Ahora vean a los esclavos hasta el color de la tezco. ¿Sí? Entonces, hay una división social fuerte. En este caso, peor, porque hay esclavos. fíjense cómo se están sacrificando. ¿Sí? Cómo lo están rogándole al Señor, seguramente, para que no los medio mate y los deje vivir ahí. entonces, de que hay una división social, la hay. Desde siempre, hay una servidumbre y hay una esclavitud. A lo mejor no los medio matábamos a palos, no, pero sí existía esclavitud. Este es en el mundo maya. Este mundo maya en donde tenemos muchas escritos de este hombre que se llama Fray Diego de Landa, que es el sacerdote que llegó, que quemó toditito lo que encontró y yo creo que le dio un remordimiento de conciencia que por eso empezó a escribir las cosas verdaderas de los mayas. Entonces, hay un libro, él decía dentro de los mayas se castigaba severamente a los adulteros, a los homicidas y a los ladrones. Ahí les va. Yo soy la adultera, obviamente, con mi pareja. El señor que era el adúltero o el esposo de la adúltera era el que recibía al adúltero y él sabía si lo perdonaba o no lo perdonaba. A lo mejor, bueno, lo que ustedes quieran, él entendía que su esposa le hubiera sido infiel y lo perdonaba. Si no lo perdonaba, él lastimado el cuernudo, como le queramos llamar, lo amarraba al otro en una piedra y él desde arriba le aventaba una piedra y lo mataba. Este es al adúltero. Los homicidas y los ladrones eran terribles. Si yo mataba a alguien, yo tenía mi familia, porque a mí me detenían, a mí me quitaban todas mis propiedades y con dinero pagaba la vida del otro. Si no tenía dinero, lo tenía que hacer mi familia y si mi familia no quería, me metían y me desaparecían. Los ladrones también eran castigados. Esto quiere decir que había leyes. Es una sociedad y como va evolucionando, pues se tienen que poner estas leyes para poder determinar estos castigos. Pero también hay y se les enseñaba un respeto enorme, enorme, enorme a los viejos. Esto creo que se sigue sintiendo en México. ¿Sí? Este respeto a la gente mayor. Se hacían cargo de ellos. Había consejos de viejos. Se les preguntaba. ¿Sí? Entonces, hay un sentido restrictivo, pero hay un sentido de honorabilidad en esta sociedad, igual que en Teotihuacán. Había sentido de belleza, que les digo esto, los ojos. ¿Sí? Todo mundo se adornaba. No todo mundo se podía hacer la trenza. Aquí, si yo soy Pippin, sí. Si tú eres más igual, qué pena, pero te la haces más abajo. Se adornaba. Sí, todo mundo se adornaba, según la clase social. Ahorita lo vamos a ver mejor en los aztecas. ¿Sí? Pero, esto es lo restrictivo. A lo mejor el mercader tenía más lana que el señor Pippin. No se podía poner su adorno, porque eso no correspondía a su clase social. Entonces, había muchos. Los que más bonito se adornaban los que tenían cosas, por ejemplo, en los cabellos las mujeres se ponían muchos listones, algunos de colores, otros eran de venado. Son las gentes de Oaxaca, no los zapotecas, sino los mixtecos, pero ellos también estaban restringidos. ¿Sí? Entonces, hay una educación de castidad, de pureza para las niñas, para las mujeres de Yucatán. Y esto va a permear a todos lados. Este es Palenque. Es un lugar maravilloso que se han descubierto más o menos como 50 monumentos. El más importante, pues por supuesto, que es el palacio y otro que se llama el de las inscripciones. En la actualidad se descubrió, no en la actualidad, hace algunos años, se descubrió otro que se llama el de la mujer roja. ¿Sí? No se sabe si era la madre o la esposa de Pacal. Pero quiere decir que si hay un templo dedicado o un lugar dedicado a esta mujer donde había una gran, porque se ve, ustedes pueden entrar, donde está enterrada, pues quiere decir que la mujer de alguna manera temía, no era tan mal vista, ¿no? Y esto se va a establecer. Lo mismo pasa en Palenque. La gente vive alrededor. Este es el palacio. Las casas que las vamos a ver construidas en la mayoría de los lugares, las casas no tienen ventanas en ningún lado. Hay muchas teorías. ¿Por qué? Para que la gente se levante temprano y se vaya a trabajar. Piensen, así, piensen suavecito, selva, calorcito, humedad. Cinco de la mañana, vapor, me salgo y me voy a trabajar. La gente trabajaba, la mujer trabajaba de día y de noche, o sea, trabajaban. ¿Sí? Entonces, estas son las habitaciones de los grandes señores. Este edificio que está aquí, que es Palenque, se llama el palacio. Aquí son las habitaciones. No teníamos muebles. Lo único que teníamos era un petate, que servía de mesa, de cama, de todo. Entonces, estas son las habitaciones. Si ves las habitaciones, es el mismo concepto aquí, lo que pasa es que aquí está dentro de lo que sería la ciudad de Palenque y estas son las construcciones que hasta la fecha podemos ver en Mérida o en cualquier lugar de Yucatán y de Chiapas. Entonces, aquí, así se hacía. Eran carrizos, luego se ponía más carrizos y luego se ponía como un estuco, que es esto. y las techos en América, no en Mesoamérica, siempre fueron perecederos. Por eso nosotros nada más conocemos las pirámides, no sabemos qué había arriba. Seguramente lo que había arriba era esto y eso se perdió. Entonces, esta es la forma. Esto también denota social. Aunque no haya muebles, aunque no haya nada, pues no es lo mismo vivir aquí que vivir aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que lo va a determinar. Hay otro mundo que va a empezar a cambiar y que la llegada de estas nuevas migraciones va a cambiar nuevamente a la sociedad y este va a ser el mundo náhuatl. En el mundo clásico, es que aquí tengo otro papelito, este es el mundo clásico, esto es de lo que acabamos de hablar, este es el mundo teocrático, este es Teotihuacán, este es Monte Albán, esto es lo que sería Palenque, Bonampá, todo esto, ¿no? En México es Teotihuacán. Ahora, cuando esto termina, cuando esto cae, van a haber unas dos, bueno, tres, sociedades que les van a llamar sociedades de intermedio, una es Tajín, la otra es Cholula y la otra es Xochitlco, que ni son teocráticas totalmente, pero no van a ser militares como las que van a llegar. Estas migraciones, perdón, estas migraciones que van a ser muy importantes, se van a hacer hacia el año 900 después de Cristo, son personas que vienen del norte. ¿De qué vienen no entiendo? ¿Por qué llegan a América? ¿Por qué se establecen en lo que nosotros conocemos como Mesoamérica? Bueno, hay muchas teorías, pero la primera llegada se supone que era buscando un mejor clima y buscando comida, que obviamente nosotros tenemos un clima maravilloso comparado al de Canadá, ¿verdad? Entonces, esto hace que se empiecen a sentar. seguramente estas gentes vienen o persiguiendo a un animal o huyendo o buscando lo mismo que llegaron los primeros asentamientos a nuestra región de Mesoamérica. La primera gran migración es de este hombre que se llama Miscoaquil. Miscoaquil, que tiene una historia maravillosa, bueno, él es el que va a fundar y el que va a ser la gran ciudad de Tula. Tula, que es el lugar, el rincón de este grupo Tolteca, que es un grupo total y absolutamente filósofo. ¿Sí? Cada quien va a tener su característica. Estos son los filósofos. Estos son los que se van a preguntar qué hago aquí, por qué estoy aquí. ¿Sí? Ellos. Es un grupo extraordinario. Ellos son los primeros que escogen el lugar donde voy a vivir. Y piensan, digo, si no, ahora le vemos, digo, ¿por qué escogieron ahí? ¿Verdad? Pero es un altiplano, ¿sí? donde podían ver la llegada de distintos lugares. Por eso lo escogen. Son los primeros que se asientan y ellos van a establecer este mismo tipo de sociedad, pero ya una sociedad más apegada a los militares. estos atlantes, o sea, Miscoate es un militar, es un hombre que tuvo que luchar para apropiarse de este lugar. Se pelea con todo mundo, matan a su papá, bueno, es una historia así toda trágica, matan a su papá, su mamá se muere, se queda solito, entonces tiene que luchar contra los malditos que mataron a su papá. Entonces, hace un gobierno militar, tiene que luchar para establecerlo y llega y lo establece en Tula. Por eso los atlantes. Esta es su arquitectura o su escultura más importante, un militar, ¿sí? Entonces, esto, la llegada de ellos termina con el mundo clásico y va a empezar con el mundo militar. Tenemos una nueva oleada, esta nueva oleada la encabeza un hombre que se llama Solot y que viene encabezando a un grupo muy importante que se llaman las siete tribus nahuatlacas. Por eso es el mundo nahuatlí, hablan nahuatlí, ¿sí? Todos los grupos que van a llegar hasta ahorita, todos los grupos hablan un diferente idioma. Entonces, el grupo nahuatlaca, eso es lo que los caracteriza. Salen de Chicomostoc, de Aztlán, de donde ustedes quieran, vienen caminando, son siete grupos. traen una cosita nueva que se llama el arco y la flecha que obviamente va a revolucionar a todo. Si estoy acostumbrado a luchar y a pelear capedradas, lo más importante que tengo son estas flechas de obsidiana que te las puedo enterrar. Pues ahora tengo una flecha que te la puedo mandar a metros de distancia y que también la puntita tiene obsidiana y que también lastima. Son militares. Ellos van a llegar, pensemos, son militares. ¿A dónde demonios quieren llegar? Pues a dónde está lo más bonito. ¿Dónde está lo más bonito? ¿Dónde están los grupos que ya han aparecido y que han florecido y que no se quedan? Hay algo del lago de Texcoco o al lago del lago de Tapuchapo y Tepec. Tengo que luchar conforme voy llegando para irme estableciendo en los lugares vacíos. Hay mucho que ya está ocupado. ¿Sí? Entonces, empiezan a llegar. Aquí llegan los Xochimilcas y se establecen en Xochimilco. Aquí llegan los Chalcas y se establecen en Chalco. Común, todos hablan náhuatl. ¿Sí? Aquí llegan los Acolhuas y se establecen en Texcoco. Estos van a tener una relación muy importante con los de Ayotlán. ¿Sí? Llegaron los Texpanicas y se establecieron en Azcapotzalco. Hay dos que se establecen lejos. Uno son los Tlahuicas que se eslavecen en Cuernavaca y otros son los Tlaxcaltecas que se establecen en el estado de Tlaxcala. ¿Quiénes son los últimos en llegar? Los Aztecas. Entonces, cuando los Aztecas llegan, ya muchos de sus primos hermanos, de sus amigos, de estas tribus que salieron del mismo lugar con las mismas intenciones, vienen, son militares, son pendencieros, son tramposos y vienen como cualquier conquistador militar a quedarse en un lugar. Los Aztecas van a establecer una sociedad diferente. Ellos van a unir la religión con la milicia. desde que salen, salen con los cuatro sacerdotes en la cabeza, ¿sí? Que este hombre trae abajo, aquí, cuadradito, una figurita. Esa figurita se llama Uxilopostli. Esa figurita es el dios de la guerra. Quetzalcó no era dios de la guerra. Huehueteot no era dios de la guerra. Tlaloc no era dios de la guerra. Te escaltipoca a lo mejor un poquito. Pero realmente todos los dioses en el panteón, no, aquí no. Y lo vienen dirigiendo y le dicen no te vas a parar hasta que encuentres un águila devorando una serpiente parada arriba de un nopal en un islote. Si fue cierto o no fue cierto no lo sé de que fueron bien listos me queda clarísimo donde se paraban alguna cosa inventaban para sacarlos hasta que llegaron al lugar exacto que ellos querían un islote. No había piedras no había ningún elemento les iba a costar mucho trabajo. llegan y se establecen aquí en la gran Tenochtitlán. Obviamente van a ser pues digamos siervos del grupo más importante que existía en ese momento que eran los tepanecas. Entonces yo Azcapotzalco te pago tú déjame vivir aquí. La gente le tenía tanto miedo ay que dijeron a mí ay déjennos por favor yo creo que se van a morir. O sea no, no se murieron después ya se dieron cuenta. ¿Por qué escogieron eso? Era un medio extraordinario. En primer lugar era una forma de resguardo digamos una política aislacionista. Si yo vivo en una isla ¿me puedo cerrar o me puedo abrir? Me voy a comunicar por agua es más fácil pero también es más fácil detener al enemigo. Se hacen las chinampas se hace todo este medio. Entonces ellos con una idea mesiánica que se las transmitió su dios Huichilloposti que se la transmitió a su líder llegan y se establecen ahí porque ahí me dijo mi dios que me estableciera. Entonces son militares pero con una preponderancia religiosa espectacular en su vida. Entonces aquí va a cambiar la sociedad nunca hemos hablado de los militares ahora los militares van a ser una clase social importante. Entonces a partir de 1325 después de muchísimos años de su peregrinación el pueblo azteca llega y se establece en lo que nosotros en la actualidad conocemos como Tenochtitlan que sería la ciudad de México. este va a establecer un estado militar religioso. Hay un hombre extraordinario que les van a hablar o ya no sé si ya les hablaron un señor que se llama Atlacael él es el creador de esto él es el creador con una visión con una estrategia con una de de veras con una visión maravillosa política que es una sociedad controlada punto aquí te vas es muy importante el sentido honorífico que las gentes de azteca mexica sienten soy mexica no me importa que sea más igual el ser mexica aunque tú seas piplin tecpaneca yo soy más importante es este honor que sienten esto que va a ser para defender su ciudad para defender sus creencias para defender su todo es una sociedad pragmática ¿a qué invento? todo ya está hecho engrandezco mejoro no quiere decir por esto que su civilización sea menor es una civilización ancestral tomó 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 creo esto es lo maravilloso de ellos por supuesto están divididos en piplins y en macehuales ¿para qué quiero otra cosa? esto me ha funcionado perfectamente pero dentro de estos de los piplins y de los macehuales hay categorías no te confundas hay categorías entonces vamos a ver hay un nivel intermedio que van a ser los comerciantes vamos a ir hablando un poquito este el líder más importante aquí va a ser un hombre que se llama Tlatuani el Tlatuani o el Wey Tlatuani es el dios bueno el más importante de todos se supone que esto se creó gracias a el primer gran emperador que es Akamapistli y él va a determinar esto al principio es hereditario cuando Tlatel entra y dice esto tiene que ser un estado formal no hay herencias dentro del grupo de los piplins se va ahorita lo vamos a ver se va a elegir al que tenga las mejores cualidades para que sea nuestro líder vean que listos son pragmáticos me importa un reverente por ejemplo los españoles pusieron al inocente de Carlos II que era un retrasado mental porque era el hijo aquí fíjate que no que pena me das no cumples pues no y la gente está educada en eso y la gente lo respeta y lo entiende primero están los sacerdotes luego este es un consejo supremo que normalmente está integrado por los ancianos y fíjense por favor por los delegados de los calpulis ahorita vamos a tratar de explicar todo la nobleza estaba conformada por los jefes administrativos y por los sacerdotes antes los sacerdotes estaban acá ahora los sacerdotes están acá porque el líder es el tlatuani obviamente en concordancia con el sacerdote pero el líder es el tlatuani entonces los poxtecas que son los grandes comerciantes ahorita voy a hablar de ellos que fueron gente muy muy importante esto va a sonar muy sangrón pero digamos que son los new rich ¿sí? ok digo es sangrón pero no importa y luego el pueblo que son los maseruales que estaban divididos de 20 calpulis ahorita lo voy a y por último los siervos o los esclavos los estecas tenían muchos esclavos porque había muchas guerras y entonces cada vez que iban a la guerra tomaban gente esclava y la traían una este es un problema que nos vamos a enfrentar ¿mande usted? los esclavos sí está muy claro cómo los tenían pero las demás clases ahorita ahorita mira este por ejemplo entre los pipins ¿y si era para siempre también? ¿no? ellos fíjate que ellos sí permiten el o sea aquí sí permiten digo la mezcla ¿sí? ay qué feo se oye pero uno que pudiéramos llamar trepador aquí sí había pero era bien visto o sea porque la misma sociedad son pragmáticos eres mi hijo ay qué lindo pero pobrecito pues no te debe que acumen bueno es copa mi sobrina dentro de la misma sociedad dentro de este mismo grupo voy a tratar de hablar de los mal los tlatuanis son los más importantes son los reyes son los dioses son forman parte de este grupo pipin ok van a tener sus características cada uno aquí va a aparecer de esta nueva grupo que son los militares claro pues ellos son los que me trajeron soy militar traigo el arco y la flecha su estructura social será diferente mande usted ¿el primer tlatuani lo eligieron democrática trae este impresor? no el primer tlatuani fue bueno se supone que era el hijo de uno de los líderes con los que venían y fue este gran Acamapisclis hay dos Acamapisclis el primero fue uno que tiene una historia bueno es que esas historias se las van a platicar bueno pero el primero que fue cuando bueno los aztecas eran un poco ya les dije pendencieros y mentiros eran trampositos entonces digamos en la actualidad diríamos eran un poco naquitos pero por favor tomamos los términos así entonces hicieron muchas trampas entonces ellos querían a la fuerza establecerse en Chapultepec entonces un día llegaron y se establecen en un lugar que se llamaba Apolo y aquí para ellos era muy muy importante empezar a tener relación con el grupo más distinguido que eran los texcoftanos o esta gente que había llegado antes que era una de las tribus nagoquiales entonces empiezan pues digamos a tratar de hacer relaciones piden el matrimonio para Tamapistli a la hija del rey entonces bueno después de rogarle cien veces porque imagínate que es tu hija adorada princesa hermosa y viene pues una azteca y le dice que quiere casarse con ella pues o sea como que dice pues vamos a pensarlo entonces después de mucho la convence y lo invitan al papá a la ceremonia o a la boda o a la recepción en la noche llega el papá no se encuentra el sacerdote vestido con la piel de su hija obviamente no te necesito decir como les falo aztecas los corrieron los corrieron y los mandaron a vivir a un lugar donde nada más había tulle y había víboras todo mundo dijo hay que correrlos de ahí entre hay un consejo entre todos y piensan se van a morir no hay nada se comieron a las serpientes amor mío y se hicieron fuertes ese fue el primer acamapishti luego van hablan con el señor de Sosoma que era el de Azcapotzalco y le dicen réntame préstame te pago tributo soy militar ya vi todo digo ya ya sabrás el chismerío todo el mundo ya sabía ahí vienen los aztecas corre entonces cuando van a hablar con Tessosomo Tessosomo le dices ¿qué me ofreces? ¿con qué me vas a pagar? no tienes nada soy militar me puedo me puedes contratar como tal y te voy a llevar a ganar todo efectivamente entonces llegan encuentran el lugar se establecen y empiezan a crecer y ahí es el otro acamapishtli por eso uno es acamapishtli el viejo y el otro es acamapishtli el nuevo por herencia son los tres primeros acamapishtli tengo miedo más vale te quiero quiero de amigo que de enemigo y aquí es donde empieza todo eran tan pragmáticos eran tan inteligentes yo digo fríos calculadores así eran por eso los comparan tanto con los romanos entonces eran así que el siguiente Iscoac que es el cuarto él es hijo de una esclava no les importa le ven unas características que dicen este es el bueno no me importa que no sea de la esposa principal no me importa pero ve este es un sentido es un estado militar y es un estado religioso pero es un estrado pragmático la sociedad se rige por estratos pero la sociedad está dividida en estratos dentro de esta misma división entonces los píplins son los teatuanes los píplins son los militares los militares de Abolengo el general el soldado raso es el más igual pero hay divisiones los sacerdotes están dentro de los píplins es esta clase superior ¿cuántos quieres que hayan sido? en proporción claro hay una restricción fuerte con una educación y con una cultura ancestral que asumieron tomaron mejoraron establecieron crearon por eso su escultura que a mí no me toca verla es monumental a lo mejor no está más bonita pero está grandota es imperialista lo único lo único que nosotros conocemos como imperio y que verdaderamente funciona como un imperio de lo que nosotros en la modernidad entendemos es esto controlaron sometieron despagaban no eran buenas no eran buenas gentes mi amigo cortés lo supo y por eso se los ganó entonces esto es lo que se van a establecer dentro de estos píplins aparecen estos militares hay cosas muy importantes que los voy a ir explicando poco a poco son la forma en que se crean hay ahorita que veamos la educación hay dos grupos hay dos escuelas uno se llama el Calmecac que es a donde iban los píplins y el otro es el Tepo Xcali donde va el pueblo entonces desde el nacimiento los niños los papás que creen que le ponían en la manita no una sonaja pues no claro lo que es militar los elementos militares dicen que para ponérselos el papá los movía como se mueven los elementos las armas se las ponían en la mano así era como estaba los niños los hombres bueno todo mundo eran educados por sus padres hasta más o menos los 14 años a los 14 años iban a estas escuelas es que no sé pero a lo mejor me debería de ir así el territorio el lugar donde llegaron establecen una unidad social que era la familia esta esta familia estaba integrada por individuos ¿sí? estos individuos vivían en una unidad social que se llamaba el Calpuli quiere decir digamos como barrios como colonias ¿sí? estos Calpulis nosotros somos un Calpuli vivimos aquí porque tenemos un ancestro común normalmente era una divinidad tribal entonces todos nos aprendíamos Gómez porque de alguna bla 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 era mi abuelo mi tío mi tatarabuelo mi lo que sea entonces esto nos hace vivir en unión vivir juntos cuando los aztecas llegaron habían 5 cuando de Tenochtitlancay había 20 Calpulis cada 5 Calpulis se iban uniendo y se iban formando esto que se llaman barrios había 4 grandes barrios uno es Azcapotzalco el otro es Teopan el otro es Mayotla y el otro es Cueopan si nosotros vemos el mapa este es el centro esto es lo que nosotros visitamos esto es el templo mayor pero aquí está alrededor los Calpulis que a su vez conformaron los barrios ¿sí? en cada Calpuli había una escuela y a esta escuela asistían a los 14 años los niños los hombres ¿sí? en la actualidad dicen que también había del Pochcalis para las mujeres realmente no se sabe con certeza pero bueno la carrera militar proporcionaba cosas muy importantes ¿qué proporcionaba? prestigio grandes honores derecho a usar más ornamentos ¿se acuerdan de unas cositas que usan los militares que se ponen? bueno lo mismo entonces pertenecen hay dos grandes grupos unos son los caballeros águila y otros son los caballeros tigres y lo más importante si yo tenía un destacado servicio en la guerra muchas veces me premiaban con tierras esto es lo que me hacía que podía ir cambiando de clase social ¿sí? nunca iba a ser considerado pipping 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 pero a lo mejor medio ¿sí? ahorita pasa entonces ¿pero entonces la tierra ya no era del estado? no aquí había unas pequeñas ahorita vamos a ver la división de tierra el cada Calculi recibía un pedazo de tierra este pedazo de tierra lo tenían que trabajar a base de las chinampas a base de todo lo que hacían el Calculi piensa en la edad media gremios este es el Calculi en donde es de la agricultura este es el Calculi que hace joyas este es el Calculi entonces según el Calculi al que tú pertenecías el jefe del Calculi el director del Calculi pagaba y pagaba un tributo no te iba a cobrar lo mismo a ti que a ella porque a lo mejor el tuyo era más rico ellos sabían perfectamente bien llevaban la contabilidad y sabían a quién cobrarle por eso los Calculi eran tan importantes si te acuerdas en la filmina anterior en el consejo estaba el representante de cada Calculi claro digamos para ponerlo en nuestros términos es el del ayuntamiento pues para que nos entendamos ¿no? nuestro alcalde mayor bueno ahí va a estar pero quiere decir que lo tomaban mucho en cuenta son piplins son restrictivos pero son listos ¿sí? porque si yo te pongo el pie encima y no te dejo probablemente se me subleven tú eres más igual ya tienes el derecho y el privilegio de sacrificarte porque los dioses tienes además la misión de hacer grande a los aztecas porque Huichilopochtli te eligió a ti eres un pueblo elegido eres mesiánico por eso no importa que yo sea más igual en Tenochtitlán y tú más igual en Azcapotzalco porque ellos son más importantes que tus jefes ¿sí? es este sentido de honorabilidad que les metieron yo tengo teorías propias mías así estoy media loca pero yo creo que todos los pueblos que nacen con una idea mesiánica son los que crecen ve a Estados Unidos a nosotros se nos terminó la idea mesiánica ¿sí? a lo mejor se acabó aquí pero luchas crees verdaderamente Japón crees verdaderamente en lo que estás haciendo y por lo que lo estás haciendo aquí está entonces claro yo conformo este país así pues tengo que tener una milicia y una buena milicia no vayan a creer que chafaldrana no yo vivo de la guerra cuando yo llegué a vivir aquí los de Azcapotzalco me contrataron como mercenarios claro eran los mejores una vez que le gané a los de Azcapotzalco pues voy a tener muchos enemigos no me voy a conformar con lo que tengo voy a ampliar mi territorio para ampliar mi territorio necesito una milicia si el líder que me trajo aquí era militar pues obviamente está entre los piflix la ventaja que hace aunque seas más igual estés en el Teposhkali y tú te destaques como tal vas a poder llegar a ocupar estos lugares hay dos el guerrero Jahuaro ellos los dividen así porque es el día y la noche se supone que las águilas ven maravillosamente del día y los jaguares de noche entonces es esto del día y la noche entonces fíjense hasta la ropa estos son los ocelopili son las fuerzas especiales del estado mexica si iban al frente de la batalla adelante adelante para alcanzar este estatus debían capturar a doce enemigos vivos en dos campañas en una seis y en otra seis este es otro gran problema nuestro nosotros normalmente o los hacíamos esclavos o los sacrificábamos no los teníamos en prisión por eso se nos escapó a los españoles entonces aquí ellos ¿qué tienen? ¿por qué van a la guerra? uno obviamente pues por obtener básicamente víveres fuerza y tierra tributos les va a dar poder pero también hay una cosita que se llama las guerras floridas y tengo que ir a traer ¿a quién voy a sacrificar? para el beneficio de Wichilopostli entonces estos son los jaguar si alguno de ustedes ha ido al templo mayor en la ciudad de México los lugares que están alrededor son estos era donde se reunían ellos y ellos antes de la guerra ataviados con todo esto eran elegantísimos hacían ceremonias especiales y en ellos iba la vida productiva la vida económica la vida política la vida de imperio de los aztecas por eso están entre los piplins ellos son los caupilpilquil estos son piplin o elegidos dentro de los del tepoxcali era el rito de pasar de paso para la edad adulta ¿cuál era el rito? salir a la guerra acompañar a alguien que iba a la guerra y demostrar que yo ya no era un niño y demostrar que yo podía ir a la guerra y que sabía manejar las armas en el otro tenían que traer cautivos estos no tenían que traer cautivos nada más demostrar que no tenían miedo ellos son los espías son los mensajeros eran muy importantes eran los que iban primero veían y luego hablaban el atuendo del guerrero variaba según el rango tenían armas el atuz el arco y la flecha el macupilquil y la coraza una coraza muy ligerita que usaban para evitar que les entrepenetraran las flechas estos son los nuevos caballeros este es la nueva grupo que entra dentro de los epipi acuérdense que pueden ahorita vamos a ver como un del tepochcali un masehual puede subir a esta clase social si así hay mucho tienen es muy importante entender esto de los calpulis como son comunales si te portas mal le va mal a todo el calpulis si te portas bien le va bien a todo el calpulis y el honor es para todos pero el deshonor también es para todos si estamos hablando de una sociedad tan restrictiva pues nadie quería ser señalado por ser el que había deshonrado a su calpulis entonces trabajan por esto por eso para ellos son tan importantes estos ornamentos se ornamentaban la verdad no me sé los nombres de los calpulis pero por decir Tlalpan ¿sí? pues llevaban a Tlalpan aquí puesto y luchaba yo por Tlalpan y esto en sus escudos ellos se distinguían de un lugar a otro entonces para ellos honorífico honorífico no solamente ser azteca sino pertenecer a este calpulis honorífico honorífico ¿sí? luego otro de los grupos importantes son los postecas los postecas ya les dije son como los New Rich son los que están en medio también muchísimas veces eran muchísimo más ricos que los señores siempre tenían grandes cantidades de esclavos o de gente que trabajaba para ellos estos se llaman tamemes los tamemes eran los que cargaban esto entonces lo ponían aquí lo cargaban y hacían grandes peregrinaciones los grandes comercios bueno se cree en la actualidad que se tenía comercio hasta Centroamérica hay gente que opina que hasta en el Perú pero realmente así se hacía iban acompañados del ejército en ocasiones el ejército era pagado por ellos mismos para que los cuidaran servían no nada más de comerciantes digamos eran los diplomáticos ¿sí? yo te mandaba para que negociaras ahí fíjate que los de Cuernavaca como que no me quieren pagar muy bien los impuestos entonces los mandábamos a ellos en zonas comerciales en un plan comercial y podían negociar para que se les diera los pagos que se requerían muchas veces fueron los que hicieron alianzas muchas veces fueron los que crearon o evitaron o propiciaron enemigos estos son como eran tan restrictivos muy restrictivos ahorita lo vamos a ver pero eran muy restrictivos ya les dije que no se podían peinar ni se podían decorar como la clase alta que eran los pipis entonces ellos usaban sus alajas sus peinados su ropa todo lo elegante cuando se salían de Tenochtitla porque en Tenochtitla no podían vivir así pero que tal que yo salía y me veían llegar hecho un cuero y entonces me recibían de otra manera ¿verdad? entonces la mercadotecnia ha existido siempre bueno otro grupo muy importante que está dentro de los pliplin son los tlacuilos los tlacuilos son los que escribían los que hacían estas cosas maravillosas que se llaman los cólices eran gente sumamente preparada tenían que saber pintar pero no nada más pintar preparar la pintura preparar el amatul que era esta tela que era donde se hacía esta que es una digamos la sacan de las de los ¿cómo se llama? de los cactus ¿sí? y lo preparaban ahí vemos cómo lo están preparando pero además de esto que sería lo práctico tenían que saber la historia la historia perfecta del pueblo azteca porque ellos eran los que lo iban a escribir ya les dije que eran un poco pendenciosos y mentirositos conforme fueron creciendo cuando tuvieron a su quinto emperador que es el gran Moctezuma ¿sí? este se llamaba Moctezuma el Huicamina él es el quinto emperador él dice tlacaele la traza les dice ¿sabes qué? vamos a borrar todo lo que tenemos está medio feíto vamos a componer pues ahora sí que pedigrí entonces ellos son los que se van a encargar de escribir esta nueva historia esta nuevo lugar esta nueva digamos glorificación de este pueblo fueron muy importantes no cualquiera podía ser tenían que saber además escribir acuérdense que son jeroglíficos pero todo ellos los tenían que conocer entonces gente preparada gente culta que se dedicaba a esto no crean que hicimos poquitos hicimos muchísimos hay una cosa que se llama Amoscal el Amoscal hizo las bibliotecas de códices que existían cuando los aztecas cuando los españoles llegaron la que más les impresionó era la de Nezahualcóyotl que estaba en Texcoco desgraciadamente muchos de nuestros códices están fuera por eso se llaman tienen nombres puros como alemanes borgiano y así porque están fuera y muchos se quemaron muchos desbaratados pero había una gran producción de esto entonces este es otro grupo que estaba dentro de los este de los ¿cómo se llaman? de los biblios bueno este es el Calpuli que quiere decir casa grande así estaba dividido perdón es Calpuli cinco Calpulis barrios ¿sí? ok bueno en el Calpuli estos Calpulis no nada más eran porque eran importantes para la cuestión militar también eran políticos tenían en cada Calpuli un lugar como nosotros llamaríamos un tribunal si tú tenías un problema ibas aquí si el señor de aquí no te lo podía resolver entonces ya ibas directamente a Tenochtitlan y en Tenochtitlan lo hacía el jefe era muy importante portenecía al consejo había económico es había un tesorero disponían de tierra de cultivo que les daba el Tlatoani y cada Calpuli tributaba y pagaba había entrega de mercancías al recado religioso había un sacerdote por Calpuli ¿sí? y cada Calpuli tenía su Dios como lo hay ahora en los barrios de la Ciudad de México ¿sí? este es el barrio que orbe a San Juan es el día de San Juan y se cae San Juan bueno aquí así era cada sacerdote su trabajo era muy específico uno ellos decidían ahorita lo vamos a ver pero ellos decidían Juanito se quiere casar con Chuchita vamos a ver si los astros este combinan para cuando naciste a ver cuando tú naciste tráeme tu carta la tuya y vemos si se compaginan si se compaginan yo doy permiso pero también eran los que determinaban la fiesta del Dios de su Calpuli pero también los nombres de los niños según el día y la hora y los astros que había en la cima entonces por eso tenía una gran parte la educación de del mundo náhuatl estaba dividida muy dividida en género primero que nada pero también muy dividida en masehuali y en pico el señor Torquemada cuando llegó a México y vio como los indígenas trataban a sus hijos siempre ha dicho que para ellos los trataban con un amor y con un cuidado impresionante este hay muchas tenemos muchas este cosas que nos demuestran esto muchos escritos muchos poemas muchas cosas pero creo que lo más importante es ver el ideal de educación de un pueblo que hemos dicho es militar por excelencia y el ideal de educación era formar la personalidad del individuo ellos hablan mucho de esto inisli y yoloti esto quiere decir el rostro y el corazón lo que ellos quieren es hacer un hombre digno con un corazón palpitante si un hombre que sea seguro que tenga certidumbre que tenga honorabilidad y ellos estaban seguros que para poder llegar a esto solamente se podía hacer si repetían su historia hasta el cansancio que les quedara en el cerebro bien metido quienes eran los aztecas y por qué luchaban los aztecas obviamente fíjate el Dios decía esto se va a conseguir solamente a través del cariño y de la protección al niño esto le va a dar una seguridad enorme por eso el niño está educado por su padre y por su madre hasta los 14 años con unas restricciones hay lesva cuando el niño cumplía 3 años de edad podía comer media tortilla media tortilla de los 4 a los 6 años podían comer una tortilla de los 6 a los 12 tortilla y media de 13 a 14 dos tortillas obviamente esto es restricción esto es una educación rígida establecida pero porque la mamá y el papá estaban ahí parece ser que cuando eran muy pequeños no se vestían cuando cumplían 7 años les empezaban a poner algo que les cubriera se habla de conchas que se las ponían aquí amarradas después van a usar el tapar lo que nosotros conocemos como el tapar entonces hay una idea de amor de seguridad por medio del pensamiento claro de sus padres y maestros los niños adquirirán certidumbre esto la seguridad y la certidumbre solamente se puede lograr si los padres y los maestros trabajan en congruencia no digas mentiras ay pero si dile que hable y me callaron ¿no? entonces esto es los principios fundamentales si son muy militares pero tienen un concepto de la sociedad extraordinariamente importante dos principios fundamentales autocontrol autocontrol por medio de las privaciones nada más te comes media tortilla y conocimiento de sí mismo y de los que debe llegar a ser inculcado a base de repetidas exotrotaciones parternas y consejos como tiene un pues una relación de respeto hacia la gente grande escuchen y claro con unos castigos fenomenales y no crean que eran tan buenos pero bueno la educación bueno esto ya se los dije las madres cuando los hijos mayores cuando eran mayores de ocho años al principio cuando son chiquitos bueno hacían una travesidad y los papás los trataban con mucha condescendencia pero una vez que cumplían ocho años y cometían algún pues alguna infracción en lo que serían las normas de la sociedad eran castigos corporales terribles los golpeaban con palos les enterraban las púas los cargaban aquí ponían chile verde y lo ponían a quemar ponían al niño obviamente ya se podrán imaginar cómo les quedaban los ojos y las narices les juro por dios que no se volvían a portar mal obviamente son restrictivos y hay estos dos colegios los dos colegios importantísimos este Tepershkali que ya hablamos un poco esta pintura lo que nos demuestra es cómo los padres van a dejar a sus hijos con una gran alegría para que asistan a esto Tepershkali quiere decir Casa de Jóvenes aquí van los Masehuales este nombrecito que está aquí son los que suben de Caperonía porque se distinguieron porque pudieron hacerlo porque fueron a la guerra porque fueron unos grandes comerciantes porque inventaron una pintura se les permite acceder a la otra clase social pero ahí te va el pero sí corazón ya accediste pero fuiste educado en el Tepershkali no en el Calmeca entonces tenemos diferencias ¿verdad? no te pases ¿ok? entonces como que son de alguna manera son más libres y permiten esto pero siempre hay una diferencia el Tepershkali no aprende a leer no aprende a escribir el otro sí este aprende la historia porque se la meten todos los días dicen que así la repetían y salieron y salieron de Tepershkali y caminaron y llegaron en 1300 así todos los días hasta que se lo sabían de memoria y eso los hacía sentirse un nacionalismo bueno que es un término que es un término muy moderno pero sí una honorabilidad de pertenecer a este lugar aquí los capacitaban al arte obviamente de la guerra ¿quién los capacitaba? los piplins que eran los grandes generales y les daban las clases los enseñaban hay tácticas de guerra muy importantes una de las tácticas de guerra que tenían ellos eran los gritos nada más imagínense venir a una orla de aztecas gritando ¡ah! ¡ah! y tú parado ahí pues has de haber salido corriendo la otra táctica de guerra era ¿dónde está? ¿dónde está el principal? ahí iba contra él lo tomaban lo subían al punto más alto y lo mataban esto determinaba que su líder moría y el pueblo al que estaban atacando se sentían invadidos esto se enseñaba ahí ¿sí? esta hay cuando una de las cosas que les ofrecían era el privilegio de morir en la guerra tú que eres más ceguado hay cositas ¿verdad? ¿sí? pobrecito tienes si mueres en la guerra la opción de llegar a un dios a un reino a un cielo que solamente llegan los guerreros entonces es otra opción las técnicas que hacen posible la vida son los trabajadores agricultura pesca artesanía comercio yo ahí te enseño para que trabajes para mí y el calmeca este es fíjense lo que quieras casa del morador lugar del casa del morador quiere decir es el lugar por excelencia es donde van los hijos de los pipins es donde se educa a la nobleza mexica el patrocinador de esto es Quetzalcóatl el dios de la sabiduría entonces estudiaban el arte del buen hablar cantos y discursos divinos sistemas calendáricos ¿sí? la sabiduría contenida en los libros el recuerdo y la tradición en la historia entonces son van a salir preparados para ser los líderes tanto militares sacerdotales y los tlatoanes parece ser que las ceremonias eran muy bonitas una vez que moría el tlatoani los muchachos que estudiaban aquí todos traían colgados normalmente una mitad de concha en un colo del y una mitad de concha ustedes recuerden que nosotros no conocemos lo que sería lo que entendemos como seguros entonces con un nudo se ponían aquí la concha llegaba moría el tlatoani y entonces se juntaban todos los grandes del calmeta perdón los grandes del consejo y decidían quién iba a ser el sucesor el gran sacerdote llegaba y ponía en la cabeza del elegido la otra mitad de la concha esto conformaba una concha entera y este iba a ser el negro tlatoani no había rencillas no había enojos no había nada estaba estipulado y así se hacía todos en la creencia de que el que había sido electo era la mejor opción para ellos entonces lo seguían entonces este es el calmeta este es el lugar donde los jóvenes estudian donde están los maestros cada vez que veamos esto quiere decir que está hablando y le está dando un consejo a el joven y los jóvenes llegan caminando a pedir y a enriquecerse con esta educación este es el calmeta ahora por otro lado la educación de la niña yo sinceramente creo que nos iba mejor en Mesoamérica que cuando llegaron los españoles a las mujeres vivíamos más libres hay muchas controversias hay muchas cosas que se dicen pero los aztecas tenían o el pueblo náhuatl tenía perfectamente bien delimitado quien era una niña la niña no crean que no éramos queridas al revés las niñas eran sumamente queridas por sus padres su madre se dedicaba a educarla en una vida estricta a los tres años aprendían a cargar a los seis años aprendían a hilar a los nueve años aprendían a tejer pero en toda esta enseñanza las levantaban en la madrugada y en la madrugada barría porque las niñas no podían ser ociosas ni flojas tenían que trabajar si yo permito que mi niña se despierte a las cinco de la mañana voy a permitir que sea una niña ociosa y tenga malos pensamientos entonces las ponían a trabajar la mujer la mamá era la que educaba a la niña si el papá las cuidaba el papá las quería las niñas es que aquí tengo unos esperen ya no sé ni dónde aquí no es que ya no me va a dar tiempo pero bueno esto es la educación de las mujeres aquí la mamá las está educando una de las cosas más importantes que tenían que aprender a hacer las niñas obviamente era a tejer las mujeres nos dedicábamos a hacer la ropa de nuestra familia pero también la comida el marido nos daba el dinero y ellas tenían que ir al mercado comprar las cosas que necesitaban en el mercado y hacer comida rica basado en lo que podían adquirir entonces esta es la educación es una educación rígida aquí en lo que les puse aquí es que nada más les voy a hablar de esto y ya me voy a callar bueno esto si guayote es la feminidad las niñas deberíamos de ser femeninas y hay muchos escritos muy bonitos en donde dice tu hija tienes que aprender a reír no como Adela Micho no así no ok tenemos que ser discretas y tenemos que ser pudorosas el honor está ahí se cree que se casaban entre los 20 y los 22 años cuando los españoles llegaron la edad bajó probablemente por la mortandad tan enorme que hubo los hombres se casaban un poquito más grandes los matrimonios eran sensacionales había una pues lo que nosotros conocemos ahora como una este alcahueta que se oye muy buen nombre pero ella escogía escogían entre las familias parece ser que el que escogía era el hombre iban la veían le echaban el ojo ay bueno esta está muy linda ya te encontré una se llama Rosita y es un encanto muy bien entonces la familia de él mandaba regalos a la familia de ella era muy mal visto que a la primera dijera que sí entonces se hacía el rogar iba volvían a ir le llevaban regalos le llevaban otro regalito hasta que por fin decía que sí ok se pactaba el matrimonio primero había una ceremonia en la casa de ella se ponía un un este un tapete un petate y ahí se sentaba era un petate nuevo a la niña si era muy jovencita la bañaban primero le cuidaban muchísimo el cabello le ponían perdón en sus brazos y en sus piernas muchas este hay feathers que es plumas rojas sí y en la cara le ponían como flores blancas si era muy jovencita le ponían también un como baño amarillo de las flores que se las ponían esto era para que tuviera un olor muy agradable la ceremonia empezaba en la mañana primero la iban a ver sus maestros primero la iban a ver toda la gente luego la gente mayor en la noche ya llegaba la familia de él y entonces la llevaban a la casa de él normalmente la mujer se iba a vivir al calpuli del hombre o a la casa del hombre se sentaban sí llegaban se sentaban los dos en un petate nuevo la mamá de ella le llevaba regalos al papá sí al novio y los regalos que le llevaba era ropa una tilma y un este taparrabo y la suegra a la muchacha le daba un huipi y su fata se las ponían al frente y pasaba la fiesta una vez que pasaba la fiesta todo mundo se salía del cuarto y les dejaban solos ahí dice que cerraban la puerta ya dijimos que no hay puertas entonces es totalmente este bueno un poco que así lo entendían entonces se salían y los dejaban hay en la en lo de los aztecas pasaban cuatro días que tenían penitencia en estos cuatro días no podían consumar el matrimonio una vez que pasaban estos cuatro días consumaban el matrimonio una vez consumado tomaban todos los regalos o muchas de las cosas que habían sobrado y las llevaban al templo buscaban que era lo que podían encontrar en el templo si encontraban una pues una pluma o algo quemado era que su matrimonio no iba a perdurar si encontraban una semilla quería decir que su matrimonio iba a ser durable y largo entonces los aztecas hacían este ceremonial este ceremonial se supone que se hacían en muchos de esto sabemos porque obviamente nos lo platicaron muchísimo los españoles se sentaban les hacían un nudo y este nudo era lo que realmente conformaba el matrimonio así se empezaba había poligamia si se había según la cantidad de dinero que ganaba el hombre o tenía la posibilidad tenía mujeres por supuesto los tlatuanis pues eran los que más tenían mujeres en el pueblo también había esto no quiere decir que si yo era la primera esposa y tú la cuarta yo no trabajaba no mi reina en los aztecas trabajábamos todos y nos levantábamos temprano y la mujer se encargaba de los hijos de la comida y sobre todo de mantener prendida el fuego por eso siempre lo estaban checando en la madrugada no se les podía apagar entonces ellas siempre estaban pendientes de esto hay teorías de que también iban al Teposhkali yo la verdad no estoy tan segura a lo que sí asistían bueno ahorita les voy a decir nada más esto era a un lugar que se llamaba el Cuycacali el Cuycacali es el lugar donde no soy donde lo puse pero es el lugar donde estudiaba donde aprendían el canto la música si y el baile como son tan restrictivos estos esto el canto la música y esto solamente se hacían en ceremonias no eran vámonos ahora al revés no eso no aprendían a cantar y aprendían a tañer los instrumentos que se necesitaban para un ceremonial específico aquí si iban mujeres y hombres esto es lo que en el mundo náhuatl ellos le llaman el flor la flor y el canto para ellos es la poesía es el arte es esto es la forma en la que yo puedo transmitir en la que yo puedo ofrecer la poesía y el arte los niños aztecas a pesar de ser militares tienen que tener flor y canto pero también tienen que tener rostro y corazón entonces quiere decir que era una sociedad si restringida sí reprimida pero con valores con una coherencia entre lo que hacían y lo que vivían con una coherencia y con un amor a su a su etnia a su historia y yo creo que eso es lo que permitió que fueran el pueblo tan extraordinario como fueron que sabemos mucho más que de ellos pues sí porque los españoles nos dejaron mucho yo siempre he dicho por este bueno eso ya lo van a ver ustedes después pero una de las cosas ya nada más para terminar que si era permitido en esta sociedad tan restrictiva era la prostitución había muchachas había jóvenes que se se dedicaban a este oficio normalmente eran las mujeres mujeres que acompañaban a los guerreros a la guerra a la batalla y porque se permitía porque de esta manera los guerreros no violarían a las mujeres de los pueblos este enemigos entonces la prostitución era bien vista era entendida tenían tenían su propia diosa que es esta mujer que se llama Xochiquetzal Xochiquetzal es la diosa de la belleza de las flores del amor de los placeres amorosos y de las artes ella protegía a las prostitutas porque obviamente tenían una connotación totalmente diferente a la que la tenemos ahora hay muchos escritos también donde dice y estaba parada en una esquina y mascando un chicle ¿sí? como hay cosas que las traemos desde siempre ¿sí? entonces bueno esta es la sociedad esto es lo que yo creo que marcó a un pueblo y que marcó una etapa esta es la sociedad a la que se va a enfrentar el pueblo español cuando llega y nos conquista en 1521 muchísimas gracias perdón si tienen dudas con muchísimo gusto las contesto si puedo